Checo Pérez ha logrado seis victorias hasta ahora en grandes premios de Fórmula 1. La primera que ayudó a dar un giro muy importante en su carrera porque propició su llegada al poderoso equipo Red Bull fue en el circuito, el de Bahrein, cuando ya caminaba hacia su última participación con Racing Point. A partir de la siguiente campaña para Red Bull ha ganado en Baku, Mónaco, Singapur y Lleda, pero ha sido Baku donde ha vuelto a ganar y en forma contundente, dos carreras en un solo fin de semana, un sprint y un gran premio. El rey de los circuitos urbanos, como se le ha bautizado, sumó 33 puntos con sus impresionantes actuaciones en el de Baku y después de llegar con una diferencia de 15 puntos con su coequipero, deja a Azerbaiyán a solamente seis del doble campeón del mundo. Checo ha estado a la altura aprovechando la superioridad que el RB19 tiene sobre la competencia y no solamente eso, también se ha emparejado a su ultracompetitivo y difícil coequipero y ya le pelea al tú por tú los resultados. Durante su estadía en Red Bull, Checo ha tenido momentos complicados que le han costado en posiciones por errores estratégicos del equipo, pero esta vez fue Max Verstappen el afectado por uno. Checo, por una vez beneficiado, quedó a la cabeza de la carrera y mantuvo la posición en forma contundente, sin dar oportunidad, a un Verstappen que venía por todo. Es afortunado que prácticamente al inicio de la temporada, Checo se haya colocado en la posición que ahora está. Desde ahí, podemos esperar que aún con la seguridad que tiene en sí mismo su compañero, se mantenga el resto de esta trabajando con de nuevo, a sabiendas de que tiene todos los elementos para seguir sumando puntos y victorias. Así de claro. Gracias. 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 Gracias.